Estas planchas servirán para aliviar el trabajo que los voluntarios llevan a cabo en el comedor todos los días, un comedor social que atiende a más de 100 personas en su labor de ayuda a los más necesitados. Cada día su personal voluntario elabora dos platos de comida y postre que se ofrecen a todos los que acuden a este centro social, ubicado en la avenida Agustín Bálsamo de Algeciras. Los voluntarios responsables del comedor han agradecido a Cerinos Europa la respuesta a la necesidad que se presentó desde el centro de adquirir dos planchas de acero. El comedor del Padre Cruzeira es un centro destinado a personas que viven en la calle de manera habitual y a aquellas familias que pasan por una situación de emergencia o escasos recursos económicos. Cerinos Europa, en Palmones, demuestra con esta actuación una vez más el apoyo a entidades sociales donde desarrollan actividad dentro de su responsabilidad social corporativa de la compañía.